Coldfear No sé ni cómo llamarlo, de verdad Pero bueno, unos enemigos muy raros Que andaban a tres patas o algo así Que salieron de una ballena Porque recordad que esto es un barco ballenero Así que bueno, pues Ahora Lo que tenemos que hacer es Salir de la sala de radio Perfecto Vale Quizás pueda salir Por aquí Vale Vale Vale, eso es munición, vale Y por aquí ¿Quiere que guarda la partida? Pues sí Y menos mal que guarda la partida Vale Pues si lo llego a saber Lo hago Ok Vale Vale Cubierta superior Ah ¿Por qué pone interactuar? Ah, sí, aquí hay munición Vale Magnífico ¿Puedo ir por aquí? Estupendo Está cerrado con llave Pues no Ok Vale Está claro que tengo que volver Tío Tío Dale Uf Nada Vale 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 Cocinas Por ahí no es Cubierta delantera Esta puerta No se abre Otra vez Otra vez Vamos a susto terrorífico Por vídeo Madre mía Es que Este enemigo Me lo he comido Con patatas Unas cuantas veces Siempre aparece Siempre La puta madre Es por inercia Tío Ya es por inercia Veo un tipo Con un cuchillo de carnicero Corriendo hacia mí Y ya Grito Y me asusto Vale Ya Este enemigo Va a salir Si o así Vale Y aquí ¿Qué hay? ¿Hola? ¿Hola? Vale Nada Con permiso Salgamos de aquí Si es que puedo Tío Vale Por la puerta ¿Qué tal si vas por la puerta? Tío Venga Joder ¿Qué te ha costado? ¿Qué te ha costado? ¿Qué te ha costado? ¿Qué te ha costado? No No Almacena de la cubierta posterior ¿Y dónde está eso, tío? Vale, entonces imagino que la munición tampoco es infinita Vale Aunque nos den la idea de que sí que es infinita, no lo es Tengo que encontrar Me parece que no hay mucho código por aquí Lo de la cámara es terrible Ojalá hicieran un remake de este juego Solo por lo de la cámara Por abajo no va a ser Si es cubierta posterior Vale Que sea por lo del principio No sé La verdad es que no tengo ni idea De qué zona será Pero diría que es Por aquí A ver ¿Qué pone aquí? Estancia de la tripulación Vale Y aquí Duchas Vale, no No ninguna de esas Cubierta delantera Tiene que ser por aquí Tiene que ser Tiene que ser Tiene que ser Tiene que ser Salvo Es aquí, ¿no? Aquí antes no podía entrar. ¡Uf! Vale. Tío, ¿quieres darle? Gracias. ¡Ah! 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 Quiero darle Ay Dios De verdad, eh Joderla Uff Vale Gracias ¿Alguna puerta o algo? Nada Vale, pues Ok Si no hay nada, no hay nada Pensaba que era aquí Pero vale Vale Aquí no hay No creo que haya nada Salvo Un botiquín Que no voy a usar ahora Vale Y esta de aquí Esta maldita puerta está atrancada Está atrancada Ah, es este de aquí No lo había visto, tío En todo este rato Vale Muy bien Muy bien, pues Salgamos ¿Aquí no hay enemigos? Parece que no Vale Vale Ok Ya sé dónde estamos Vale Tiene que ser por aquí Sin duda Vale Vale Vale, pero es por ahí ¿O qué? O por aquí Ah Ah No No jodas Vale 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 Para aquí ¡Ah! ¡Está bajando! ¡Está bajando! ¡Está bajando! ¡Está bajando! Vale, es aquí. Es aquí. Ok. Muy bien. Encerrada para su protección, el destructo del Capitán Lubensky la escondió en el refrigerador. ¡Ten! ¡Toma esto! Es experimental. Ha sido tratada químicamente para distraerles. ¡Es bolos! ¡Puede que te salve la vida! ¡Vamos! 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Ya? ¿Ya? Gracias. ¿El diario de Yusufo? Veamos. Veamos qué hace este arpón. Ok. Ok, pues... No sé lo que hará, pero no es un arma para... Ok. Nada. Ok. Ok. Pues... A ver. ¿Cuál es nuestro siguiente adjetivo? Liberar a Ana. Vale. Tengo que encontrar la puerta, la cubierta posterior. Ok. Vale. Pues esto lo vamos a hacer en el siguiente vídeo, ¿de acuerdo? Así que nada, pues... Eh... Eh... ¿Te ha gustado el vídeo? Pues es así, dale like. Cualquier sugerencia en los comentarios. Y nos vemos en próximos vídeos, aquí en el canal. Un saludo, y hasta la próxima. ¡Gracias!